Si vas llegando o eres nuevo apenas y no sabes ni qué onda, pues ya te lo acabo de explicar. Es una meditación, un reto de 30 días, que lo vengo haciendo las mañanas. Y de igual manera, si quieres comenzar el reto del día 1, aquí en el link está inspirandotucamino.com Ahí te puedes ver, en la parte de hasta mero abajo de la página están los videos, para que tú comiences con el día 1. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo como tipo de decreto? La idea es porque todo tu cuerpo está conformado por células. Estas células contienen una información, la cual ha sido enviada a través de los químicos de tu cerebro. Entonces, cada que te sientes preocupado, cada que te sientes culpable, cada que te sientes con miedo, Cada que te sientes inservible, cada que tú mismo te platicas que no sirves para nada y que no sabes hacer las cosas. Todo eso que estás pensando tú, tu cerebro está captando toda esa información. Es lo que pasa que entonces tu cerebro empieza a generar ese tipo de químicos. Y es el químico que le manda todas tus células. Por ende, tus células están grabadas con puro químico que se dio base a los pensamientos negativos que tenías. Y es que todo nuestro cuerpo es como una computadora. Podemos reprogramar nuestro subconsciente y nuestras células, nuestra mente, todo. Aquí actúa como nosotros lo queremos. Entonces, ¿qué es lo que hace con el decreto? El decreto, la voz, el poder de la voz, lo que hace es que retumba en todo nuestro ser. La visualización nos ayuda para crear la emoción. De esa manera le estamos impregnando nueva información a nuestras células. Por ende, lentamente las cosas nos empiezan a cambiar. Por eso es que las personas cuando quieren hacer un cambio, no lo logran hacer. Porque toda su vida han estado teniendo, digamos, ciertos aprendizajes que terminan en fracasos. Y se llenan todo su cuerpo de puro químico que su cerebro mandó a base del pensamiento de fracaso. De que yo no sirvo, de que no me sale nada bien. De que esto, o sea, puras cosas negativas. Tu cerebro está aceptando puras cosas negativas. Entonces, tu cerebro es esta computadora que va a reaccionar dependiendo a lo que tú pienses. Dependiendo a los químicos que tú le estás dando. Hay una, para los que no saben, hice un curso que se llama Un Curso Despertar. Para las personas que están padeciendo de ansiedad, depresión, ataques de pánico. Ahí también lo pueden encontrar en la página. Pero en este curso hablo del ciclo dorado. Yo le llamo el ciclo dorado porque el ciclo dorado se manifiesta por medio de la emoción, del pensamiento, cerebro, sistema nervioso e impacto. Entonces, es un ciclo que tu impacto va a hacer dependiendo de la emoción. Entonces, si todo tu impacto en tus últimos años que has tenido, solo ponte a pensar cómo ha sido tu vida. ¿Cuántas veces te has dicho que no vales? ¿Cuántas veces te has dicho que no sirves para nada? ¿Cuántas veces te has sentido fracasada, fracasado? ¿Cuántas veces te has sentido que todo lo que haces no te sale? Y es que entre más lo sientes, más estás generando esos químicos, más le estás diciendo a tus células que realmente no sirven. Por ende, esa es la información que se queda. Y cuando quieres hacer algo que solamente lo piensas, te sale mal. ¿Por qué? Porque ya todo tu cuerpo lo tienes reprogramado con puros pensamientos, con puro químico que le distes en el pasado. De que no te salen bien las cosas. De que eres un fracasado, una fracasada. Que nada te va a salir bien. Que tienes miedo, que tienes temores. O sea, todos esos pensamientos, aunque tú no lo creas, influyen en tu cuerpo, en tus células. Todo nuestro cuerpo es como un imán. Atraemos, atraemos lo que hay en nuestro interior. Si vives una vida triste, vas a atraer tristeza. Si vives con personas tóxicas, es porque hay toxicidad dentro de ti. Por ende, vas a atraer más personas tóxicas, más situaciones tóxicas a tu vida. Entonces, lo ideal es comenzar a reprogramar nuestro subconsciente. Reprogramar todas nuestras células. ¿Y de qué manera se hace? Ahí en el curso tengo una manera de cómo reprogramarlo. Pero hay que reprogramar todo. Hay que ir desde la raíz. Hay que entrar al subconsciente. Porque en el subconsciente es donde comienza todo. Entonces, una manera de reprogramarlo es de la manera como lo estamos haciendo aquí. Es algo súper básico, pero también tiene un impacto súper grande. Y esto consiste en la meditación decreto. Que es decretar por medio de la vibración. Porque la voz... Si tan solo haces... Vas a sentir cómo vibra toda esta parte de ti. Vas a sentir cómo vibra de hecho todo tu cuerpo. Cada palabra que dices tú es una vibración. Y resona, retumba en todo tu cuerpo. Dependiendo qué palabra sea, esa va a ser la vibración que va a llevar esa palabra. Aquí lo estamos usando como tipo afirmación. Por ende, va a reafirmar lo que estamos diciendo. Y va a hacer que retumbe en todo nuestro ser. A esto le agregamos la visualización. La imagen de lo que estás decretando. Y esto tiene que estar conectado con la emoción. Entonces, estás haciendo vibrar tu cuerpo por medio de la voz. Más aparte a esto le estás metiendo la visualización. Más aparte, estás cerrando el decreto con la emoción. Es algo muy interesante. Es algo súper, súper importante que hay que tener en mente. Hay que ser conscientes ya de lo que estamos pensando. Y de lo que decimos. Porque todo eso, de alguna u otra manera, afecta a todo el universo. Nos afecta a nosotros. Afecta a nuestro entorno. Por ende, afecta a nuestra vida. Creo que ya me extendí. Venía a dar la meditación y ya hablamos aquí toda una clase. Pero, esa es la idea. Una meditación guiada decreto. Entonces, bienvenidos nuevamente a los que son nuevos a la página. Medina, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Leonardo González Medina, Mr. Leo. Soy un simplemente loco hablando de lo que ha observado. De lo que ha aprendido. Basado en mi experiencia. Simplemente me pongo a hablar frente a la cámara. Es todo lo que hago. Y gracias a eso, personas les gusta. Se identifican. Y bueno, de alguna u otra manera, pues, nos regalan un like en el video. Nos regalan un compartir. O se meten ahí a la página de inspirandotocamino.com. En fin. Estamos haciendo este reto. Vamos a comenzar. Los que ya saben el proceso, pues, ya lo saben. Valga la redundancia. Los que no. Este proceso consta de tres inhalaciones. Tres exhalaciones. El decreto. Y el cierre. ¿Correcto? Tres inhalaciones. Tres exhalaciones. El decreto. Y el cierre. ¿Ok? Ustedes pueden seguir lo que voy a decir yo mentalmente. Y, este... Y de igual manera, si lo quieren repetir más adelante. Pueden mirar todos los videos. Escribir cada frase que dije en cada video. Y ustedes mismos hacer su propia oración. Acomodarla a sus propios intereses. Bueno, comenzamos. Por cierto, hoy es nuestro día número 17. Ok. Comenzamos. Cerramos los ojos. Y solo síganme. Tres inhalaciones y tres exhalaciones. Tres inhalaciones y tres exhalaciones y tres exhalaciones. Decreto. Y a partir de hoy. Atraigo a mi vida solamente las cosas y las situaciones y las personas que me aportan estabilidad. Decreto. Decreto. Felicidad. Felicidad. Amor. Prosperidad. Decreto. Que personas tóxicas. Larvas mentales. Envidias. Y todas estas malas vibras se alejan de mi vida. Decreto. Soy amor. Soy luz. Soy bienestar. Soy éxito. Soy éxito. Soy prosperidad. Decreto. Soy amor. Soy luz. Soy bienestar. Soy éxito. Soy prosperidad. Que la luz del universo y el amor infinito de ese Dios creador envuelva todo mi ser y el de mis seres queridos en ese amor, en esa buena energía, en sabiduría y en conocimiento. Y que todos los seres de luz que conspiran para que mi vida gire, sigan iluminando mi camino, porque el poder del universo rige sobre mí, y con ese poder lo decreto así. Bueno, esa es la meditación decreto. Como pueden ver es algo muy sencillo y muy rápido. Obviamente ya un decreto más avanzado se puede decir, pues consta de más tiempo, consta de más palabras y de una planeación de oraciones. Pero con esto ya se pueden dar una idea. Este, pues gracias por haberme acompañado una vez más a nuestro número 17. Déjame en los comentarios qué tal te pareció, si la estás haciendo conmigo, qué cambios has dado, qué has visto. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Leonardo González Medina, Mr. Leo. Visítame aquí en inspirandotocamino.com Mira todo el contenido que tenemos ahí. Si hay algo que te guste, adelante, compártelo. Si hay algo con lo que te identificas, igual también compártelo. Para eso es, para compartir. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Mr. Leo, acá desde una ciudad muy pequeña, cerca, desde la ciudad de Los Vientos, Chicago. Abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!